Vamos a hacer una esfoglia de muzarella rellena con espárragos, pesto y tomates secos que te va a encantar Los tomates secos yo los hidrato con agua tibia y los vas a dejar por lo menos unos 20 minutos y fundamental comprarlos que están bien rojitos no los que están marrones o medios oscuros porque eso quiere decir que el tomate está viejo